El Ministerio de Salud, a través de la DIRIS Lima Centro, como parte del programa Vamos a tu Encuentro, Vacunate Ya, se encontraron el día de hoy en el Mercado Valle Sagrado, en Canto Grande, San Juan de Luligancho, para seguir inmunizando a la población contra la COVID-19. Cristian Maldonado, gestor metropolitano de la promoción direccional de la salud, comentó que no es la primera vez que vienen a este mercado a vacunar a las personas contra el coronavirus, y lo que buscan es que aprovechen en acercarse a estos puntos céntricos, a recibir su primera dosis, la segunda o incluso la tercera de refuerzo a mayores de 65 años. Entonces, en esta oportunidad estamos acá en el Mercado Valle Sagrado de Huáscar, esta es la tercera jornada que venimos realizando acá, con el apoyo de la directiva del mercado, y en esta oportunidad estamos vacunando a los mayores de 12 años. De 12 a 17 tienen que venir acompañados por un padre o apoderado, para firmar conocimiento informado, y ahí estamos con la dosis de refuerzo también para los que son mayores de 65 años, siempre y cuando haya transcurrido seis meses de su segunda dosis. Además de las vacunas, también realizaron la entrega de un kit de 14 mascarillas comunitarias, vacunación contra la influenza y desparasitación desde los dos hasta los 60 años. Asimismo, el Centro de Salud Cercano, que es el Centro de Salud Huáscar II, se presenta acá con la campaña de desparasitación, que está dentro del Plan Nacional de Lucha contra la Anemia. Es para los mayores de dos años, de dos años hasta más, se le está entregando ahí solamente con el número del DNI. Y como parte de promoción a la salud, estamos con la entrega de los kits de mascarillas. Los kits de mascarillas contienen un paquetito de 14 mascarillas. Por último, hizo una invitación a la población de Huáscar, ya que este sábado 6 de noviembre se encontrarán en el Policlínico Hermano Andrés de la Parroquia Señor de la Esperanza para poder inmunizar a las personas contra la COVID-19 desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Aprovecho para hacer la invitación, ya que el día sábado vamos a estar acá también en la zona de Huáscar, en el Policlínico Hermano Andrés de la Parroquia Señor de la Esperanza y en el Yancanahuasi. Vamos a estar desde la mañana, de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¡Gracias!